Gracias por seguir con nosotros, 7 de la noche con 49 minutos y 30 grados al momento aquí al norte de la capital de Coahuila. En más información, al presidir la celebración del Vía Matriz la mañana de este sábado en la Catedral de Santiago, en el corazón de Saltillo, el obispo de la diócesis local, el monseñor Hilario González García, hizo un llamado a los católicos a no ser indiferentes ante el sufrimiento del prójimo, para que, a ejemplo de la Virgen María, se pueda humanizar a la sociedad. Escuchemos a Monseñor Hilario González García. Nosotros como iglesia no podemos quedarnos ajenos al sufrimiento de nuestros hijos y hermanos. Como iglesia, imitamos a María, discípula fiel y constante, que se mantiene cercana y compasiva del sufrimiento de su hijo. Y con la Virgen, también nos sentimos cercanos y compasivos de aquellos que se asemejan a Jesús en el dolor. El fruto de este ejercicio espiritual es adquirir una mayor conciencia de nuestra vocación cristiana en el mundo. Además de tener sus mismos sentimientos de compasión y consuelo, aprendemos de María a vivir comprometidos en la tarea de humanizar nuestra sociedad, de llevar a Cristo a todas las personas que sufren y buscar caminos de consuelo y solidaridad. Gracias. Gracias.